...el agradecimiento en sí de la venida del Espíritu Santo, mientras que la segunda lectura hace hincapié en lo que es el tema central que proclama la palabra hoy, que es bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Es un fuerte mensaje de unidad centrado en el nombre del Espíritu Santo, que es un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Señor. Una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola fe. Pero lo interesante de la lectura de la palabra de hoy, que es bueno resaltar, es que en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos presenta el agradecimiento de que usted es en un momento diferente a que nos presenta a Juan en el Evangelio de hoy. Lucas, en el Libro de los Hechos, nos presenta el don del Espíritu el día de Pentecostés en sí mismo, mientras que Juan lo presenta el día de la Pascua, al anochecer del primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor. Es como parte de una de las apariciones resucitadas. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, ¿hay una contradicción? ¿Cuándo fue que el Señor concedió el don del Espíritu Santo a la iglesia naciente, a los discípulos? ¿Fue el día de Pentecostés o fue el día de Pascua? Podemos responder que no hay ninguna contradicción. Lo que sucede es que Juan lo hizo distinguir a los momentos. Lucas es más porque está más preocupado por la parte cronológica, porque es un médico, es alguien, un científico, es más estructurado, es más metódico, le preocupa más la parte estructural, cronológica, mientras que a Juan le interesa más la parte misteriosa, teológica, la madre del misterio profundo de Dios que se revela en Cristo Jesús. Para Juan lo importante es expresar el misterio pascual como un todo, como una unidad, la pasión, la muerte, la resurrección, la aparición del Señor, el don del Espíritu Santo para Juan es un todo en el misterio de Cristo Redentor, el Hijo del Padre revelado a los hombres que actúa la salvación, que actúa la redención a través de todo su actuar, de todo su proceder, de todo el misterio redentor de la pasión, muerte, resurrección. Ese es el tema de Juan, es esa unidad del misterio pascual, mientras que nunca tiene la preocupación más centrada en la parte histórica, la parte cronológica. En realidad, cuando se dice, como yo decía al comienzo, que la Iglesia nació el día de Pentecostés, se fuerza un poquito la realidad de los textos, porque también se dice que la Iglesia nació del costado sangrante de Cristo. Por eso, mirad, quizás sería que la Iglesia nació el día de la cruz, el día del costado sangrante de Cristo, y es confirmado el día del Pentecostés. Pero el Espíritu Santo está todo el tiempo presente, y el Espíritu Santo, lógicamente, está revoloteando presente en la Pascua, y está presente en forma de morrante, en ese día glorioso del Pentecostés que actualizamos y celebramos hoy. Si San Lucas incite más en los hechos históricos, San Juan se fija más en la unión íntima.